Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Meditamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 14 al 23. El Evangelio de hoy nos habla de la falta de sentido moral. Y en estos tiempos es muy evidente, ya que algunos seres humanos son obligados a comportarse de manera adecuada y responsable con la sociedad y consigo mismo. Si no que quieren ser sancionados, no lo hacen por voluntad propia. Asimismo, vemos como la falta de moral los lleva a actuar con egoísmo, odio y rencor por falta de valores en su formación personal, conllevando también a las disputas entre la sociedad, porque no sabemos escuchar y tampoco comprender. Jesús nos hace el llamado de ser capaces de escuchar y comprender de manera cuidadosa para que las palabras de nuestro Padre Celestial entren en nuestra mente y se adueñen de nuestro corazón, para que desde allí se irradie la pureza y el amor de Dios crezca dentro de cada uno de nosotros. En este Evangelio, Jesús nos enseña que lo más importante es el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Es por eso tan valioso pensar y mirar en qué estado se encuentra nuestro corazón, y si es necesario hacer una renovación hasta que la capacidad de amar sea igual a la de Jesús. Pero antes de hacerlo, debemos pedir a nuestro Padre Celestial que saque de nosotros ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, de manera que pueda llevarme a ser compasivo, bondadoso, misericordioso y amoroso como lo es Él. Jesús también nos habla de la inmoralidad a causa de los malos pensamientos que salen dentro de nuestro corazón y nos trae una frase con la que nos da a entender y comprender aquello que no hemos podido entender. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie, lo que contamina a la persona es lo que sale de adentro de su corazón. ¿Qué frase más sabia con la que nos pone a reflexionar para poder comprender que la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria, la lucuria y el orgullo, entre otros, salen de nuestro ser porque nuestro corazón se encuentra débil y quizás carente de amor, tal vez porque nos hemos alejado de Dios, de la santa Eucaristía y de la oración diaria. Debemos fortalecernos en Cristo Jesús para que seamos renovados y nuestro corazón sea un corazón limpio y puro ante los ojos del Señor y del mundo. Gracias por compartir el Evangelio diario de la Palabra de Dios. Les invitamos para que se suscriban hoy a nuestro canal, las personas que no lo hayan realizado y también compartirlos en los estados de las redes sociales para que día a día seamos más los que nos beneficiamos de la Palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros amigos de los diferentes países que nos escuchan y que sigamos en esa tarea de dar a conocer el mensaje del reino. Hoy celebramos la fiesta de nuestro Padre Jerónimo Emiliani. Así que en el día o en el programa que estamos haciendo, Santos al Día, saldrá allí una breve reflexión de San Jerónimo Emiliani. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.